El gobierno nacional aseguró que hay garantías de transparencia para los comicios del domingo. Procuradores electorales se sumarán a la vigilancia de este proceso. Hay plenas garantías para los candidatos y votantes en las elecciones de este domingo. Así lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos luego de una reunión con todos los actores electorales. El gobierno ha facilitado todas las condiciones para que la organización electoral esté a la altura de este reto de tener las mejores elecciones de nuestra historia. Orden público, protección de los candidatos, testigos electorales, designación de jurados de votación y el software fueron los temas tocados en la reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales. Hay unos procedimientos que generan transparencia y tranquilidad frente al proceso electoral. El cumplimiento de los diferentes procedimientos que la registraduría ha definido es lo que va a garantizar que podamos tener un proceso electoral que sea tranquilo. 79 observadores de 22 nacionalidades y además un equipo de expertos que va a enfocarse en aspectos cruciales del proceso electoral como la tecnología electoral, la justicia electoral, la organización electoral. Ante la preocupación de algunas campañas sobre el manejo del software, fueron tomadas también medidas para garantizar la transparencia de los resultados. Las actas son las que rezan los resultados y las actas se van a entregar todas, tanto en archivos planos unas como las otras digitalizadas y eso han manifestado de manera casi unánime que les da garantía y les da tranquilidad porque van a poder en tiempo real tener también la información todas las campañas. Para este domingo, el Estado ha designado un enlace electoral por departamento con 32 tribunales de garantías y 32 delegados presidenciales. Además, se ha desplegado el plan Democracia Ciber para evitar ataques a los sistemas informáticos.